¿No les encanta ese día de la semana en la que se levantan y se ponen su mejor ropa preparándose para ir a una experiencia sin igual? Es sobre la constancia y... Vamos a quitarte este concepto aburrido que tienes de la misa. Sí, puede que la misa no sea la experiencia más divina y sublime con la que te has topado, pero la verdadera razón de esto es porque no entiendes la misa. Y les puedo asegurar que también es algo que a mí me cuesta mucho trabajo recordarlo. Después de todo es algo a lo que vamos cada semana y a veces hasta más. Claro, eso sí tú vas a misa, ¿verdad? Pero sí es algo que tenemos muy, pues, en lo cotidiano, vamos. Mi intención es que después de este video no vuelvas a vivir la misa de la misma manera. Así que sin más, arranquemos. Mucho de la importancia de la misa ya la toqué en mis videos del apocalipsis. Ahí veíamos que precisamente la misa era el cielo en la tierra y cómo el apocalipsis hablaba justamente de la Eucaristía más que del fin del mundo. Si se perdieron esos videos, no duden en verlos al acabar este video. Pero en especial, hoy quiero que entendamos estas partes del cielo en la tierra más que solo decir qué es. Y así podrás ver con otros ojos todo esto. Quiero empezar comentando que la palabra misa se refiere específicamente al rito latino de la Eucaristía. Pero en sí hay muchas formas de celebrar la Eucaristía dependiendo del lugar donde estés. Aunque claro, todas las formas tienen la misma base que se ha mantenido incluso desde el Didache. Es decir, desde los escritos de los apóstoles quienes celebraban las primeras Eucaristías. Viéndolo de la forma más escolar posible, la misa se divide en cuatro partes. Ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, y los ritos de despedida. Aunque bueno, algunos omiten ritos iniciales y los ritos de despedida. Pero mundanamente sería como llegar, saludar, compartir la palabra de Dios, comulgar e irnos. Claro que esta descripción no le hace justicia a todo lo que se vive ahí. Así que vamos parte por parte para que no vivas una rutina sin sentido cada domingo. Empezamos con persinarnos. Este símbolo, este único símbolo, ya tiene una representación muy fuerte. Habla de renovar lo que inició en nuestro bautizo, pues estamos aceptando a la Santísima Trinidad, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Incluso en el oriente llevan este símbolo más allá al juntar los dedos índice, anular y el de en medio, representando a la Santísima Trinidad, separándolos del anular y el índice, los cuales esos dos representan las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina. Y al reconocer a la Santísima Trinidad, estamos hablando de una familia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estamos declarando que somos precisamente de esta familia, somos hijos de Dios. Vean cuánto decimos sólo con el hecho de persinarnos. Después de esto, sigue la parte en la que nos declaramos culpables de nuestros pecados. Ya saben, en el Yo confieso a Dios todopoderoso y todo eso. Aquí decimos a Dios, sí, he pecado, pero pedimos a la Santísima Trinidad que nos dé de su misericordia. Después de todo, Dios es amor y misericordioso. Y acto seguido viene el Gloria, que es la parte donde le pedimos a Dios que sea glorificado y que llene de paz la tierra. Básicamente es una súplica de liberación, pero a la vez es una celebración por esta misma liberación. Y ahora viene uno de los momentos más especiales, las lecturas de la Biblia. Nosotros como católicos creemos que la fe viene de escuchar la palabra de Dios, no en sí de leerla, que aún así nunca está de más, ¿eh? Para que lo hagan. Pero es importante compartir la escritura entre nosotros como miembros de una misma iglesia. Y ahorita es la cosa más normal del mundo tener una Biblia e incluso de adorno en su casa. Vamos, nieguenmelo. E incluso ya la puedes encontrar en internet, pero antes la gente casi no tenía el conocimiento para leer. Y antes de la imprenta ya ni digamos de tener los manuscritos de la Biblia en tu casa. Era carísimo. Era como tener una Playstation 5 en tu casa, pero mucho más sagrado. Así que al leer las lecturas en la misa básicamente era el único lugar donde para muchas personas podían escuchar la palabra de Dios. Para ser sinceros, sigue siendo el único lugar donde muchos escuchan la Biblia. De aquí el sacerdote da una pequeña plática donde explica las lecturas. La parte de la liturgia de la palabra continúa con el credo, normalmente el niceno constantinopolitano que es de los más comunes. ¡Hulala, señor Francis! Sí, cómo no. Y esto es muy importante porque digamos que muchísimas personas murieron para que tú puedas decir ese credo tan libre y abiertamente. Estamos hablando de que en esta parte estamos reafirmando la fe de nuestros padres y abuelos. Una fe que ha sobrevivido siglos. Si te pones a pensar es algo extraordinario. Cuando recitamos el credo aceptamos como verdad la fe que está en las escrituras, pero es en este punto cuando la liturgia de la palabra llega a su fin y ahora sí empieza la liturgia eucarística. Y empezamos con el ofertorio. Pero... ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? Bueno, si viste mi video de los sacrificios, pues ya conoces la respuesta. Verán, Dios al ser, pues Dios no tiene una necesidad de nada. Lo único que podemos ofrecer es todo lo que tenemos y todo lo que somos. Por el simple hecho de que Él al darnos libertad somos los únicos que podemos decidir alejarnos de Dios. Y así es como al ofrecernos le pedimos a Dios que haga lo que Él sabe hacer. Básicamente tomar a seres mortales como nosotros, seres temporales y hacerlos eternos. Todos estos sacrificios y ofrecimientos son al final de cuentas espirituales y no mortales. Ofrecemos cosas para que se hagan santas en Cristo. También llevamos pan y vino para sostener la obra de la iglesia. Por cierto, si disfrutas mi contenido y quieres apoyarme a generar más videos, puedes apoyarme con un super like el cual está la opción aquí abajo, aunque con suscribirte y compartir ya me apoyas un montón. Todo lo que sigue es algo sumamente mágico que debemos de tomarlo en cuenta. Digamos que sigue una especie de ascensión al cielo. Como les dije, la misa es el cielo en la tierra y una vez que nos ofrecimos a Dios, pues levantamos nuestro corazón al Señor, tal cual es lo que decimos pues, y aquí tenemos que mirar la realidad con fe y no con la simple vista. A nuestro alrededor en este momento estamos con los ángeles y los santos y por eso es por lo que cantamos el canto que cantan valga la super redundancia los ángeles y los santos, es decir, el canto del santo. Aquí es donde llega el clímax del sacrificio eucarístico y por supuesto que sí, nos referimos a la mismísima consagración y este momento tiene los siguientes elementos. Primer elemento, la epíclesis, que es cuando el sacerdote extiende las manos e invoca la venida del Espíritu Santo, luego la narración de la institución es cuando deja de ser simple pan y simple vino y se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo y cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, el sacerdote está hablando en la persona de Cristo, ya que él es la persona celebrante principal de la misa y este momento es importante ya que recuerden, si Jesús baja a tu casa rodeado de nubes y trompetas, no tendría ni una pizca más de gloria de la que ya lo tiene en la Eucaristía, entender esto es vital. La siguiente parte es el recuerdo y aquí es donde el sacerdote renueva la nueva alianza que tenemos con Dios. La tercera parte es la oblación, recordando que no tenemos pan y vino, sino el cuerpo y la sangre divina de Jesús y aquí el sacerdote lo remarca con la frase Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo y todas las demás siguientes frases. La cuarta parte sigue en las intercesiones, donde junto con Jesús pedimos por los vivos, los difuntos y por toda la iglesia y al final de toda esta plegaria eucarística acaba con algo llamado doxología, un momento dramático donde el sacerdote levanta el cáliz y la hostia refiriéndose ahora a ellos como Él, es decir, como Jesús mismo y acabamos con un amén que significa que así sea, súper firmes aceptando toda esta verdad de que ya no es pan y vino sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pasamos ahora de esto a algo un poco más familiar por decirlo de alguna manera. Rezamos en comunidad el Padre Nuestro, la cual es una oración completamente de comunidad y bueno, ya vimos paso por paso qué significa el Padre Nuestro el cual fue el video de la semana pasada pero lo importante es que de aquí sigue la comunión y en serio no se tomen a la ligera esta palabra, en tiempos de Jesús se usaba esta palabra para describir los lazos familiares. Tú y yo somos como hermanos pero más cercanos. Por eso antes de comulgar tal cual nos damos la paz y con eso cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5.24 que antes de acercarte al altar debemos de hacer las paces con nuestro vecino luego cantamos el Cordero de Dios que habla del sacrificio de Dios y la misericordia en su sacrificio el cual nuevamente para entender mucho mejor les recomiendo tantos mis videos de por qué realmente Jesús fue crucificado como los dos videos del Apocalipsis explicado pero por eso ante este sacrificio contestamos Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y con esto cerramos el círculo de todo y ahora sí a comer sí a comulgar y a comer de la cena del Cordero es decir del cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión esta parte es increíble porque no es una metáfora realmente es nuestra unión a Cristo y al acabar con todo esto nos comen de la misa bueno no exactamente la misa en sí significa un envío básicamente tuvimos una probadita del cielo y que si estás consciente de realmente todo lo que vivimos en misa pues es algo que deberíamos de salir y gritarlo a los cielos enteros por eso como cuando enciendes una vela para compartir su luz de la misma forma debemos de salir a compartir todo lo que vivimos ahí a compartir al Cristo vivo que vive en nosotros deberíamos salir felices y llenos de fe debemos entender lo que vivimos y buscar en la misa terminar llenos de energía y motivación para no terminar así es sobre la constancia y así como la misa debemos de entender también lo que decimos en el Padre Nuestro el cual te dejaré este análisis aquí en las pantallas finales y no olvides compartir y recuerda que una fe consciente es mejor que una fe ciega yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!